¡Hola, hola! ¡Qué gusto estar aquí! Oigan, tengo una pregunta. Levante la mano quien crea que ha estado en una relación tóxica. Yo hoy vengo a contarles sobre la relación tóxica más larga que he tenido en mi vida y la más dañina. Y es que duró como un poco más de 20 años y no solamente me hacía daño a mí, sino a todas las personas que estaban a mi alrededor, a todas las personas que quería e incluso a las que no conocía. Y estoy hablando de mi relación con la basura. Estoy segura de que varias personas aquí y en el mundo tenemos una relación de ese tipo. Y es que una persona en México genera aproximadamente un kilogramo de basura al día. Y bueno, si hacemos un poco de cuentas y tomamos en cuenta los 365 días del año, con el 75 que es la esperanza de vida en nuestro país, hacemos alrededor de 27.300 kilogramos de basura a lo largo de nuestra vida, que en peso es el equivalente a más de nueve elefantes adultos hembra. Y en masa, bueno, imagínense cómo estaría nuestra casa o nuestro departamento si no pasara la basura, si todo se quedara ahí. ¿A qué olería podríamos caminar en ese espacio? ¿Cómo sería? En México generamos al año 4.2 millones de toneladas de residuos, que es el equivalente a 175 veces el volumen de la pirámide del sol. No sé ustedes, pero yo no me puedo imaginar esa cantidad de basura, esas dimensiones tan grandes. Y toda esa basura sigue en nuestro país, aquí está, en alguna parte. Y bueno, pensamos, ¿cuál es la basura que generamos? ¿Por qué un kilogramo de basura? ¿Alguien tiene idea? Vamos a hacer un poco de cuentas. Esos popotes que nos dan en algunos lugares y que muchas veces parecen insignificantes e incluso inútiles, cada popote tarda más de 100 años en descomponerse. El unicel que nos dan cada que partimos el pastel en la oficina o en las posadas, fiestas de Navidad, 500 años en descomponerse. Las bolsas de plástico, que por suerte ya no nos las están dando tan seguido, tan fácilmente, pero si nos despistamos un poquito nos las siguen dando, tardan 700 años en descomponerse. Y las botellas, más de mil años en descomponerse. Y pensemos, ¿qué más pasa por nuestras manos? ¿Qué usamos unos segundos del día a día y luego se quedan más de 100 años en el planeta? Más de nuestro paso por el planeta. ¿Qué otras cosas? Si se dieron cuenta, usé la palabra descomponer, porque eso es lo que pasa con el plástico. Se va descomponiendo poco a poco hasta transformarse en algo llamado microplásticos, que son pequeñas partículas invisibles para la vista humana que están en todas partes. Ya se ha comprobado que regresan a nuestro cuerpo. Puede ser que a través de los animales que tal vez en el mar se comieron algunos residuos plásticos y luego esas toxinas regresan a nosotros. O por ejemplo, en el agua embotellada, que se hicieron estudios de 11 marcas distintas en 9 países diferentes y encontraron que en 90% de ellas encuentran microplásticos. Incluso ya se sabe que los estamos respirando. Y bueno, además del empaque, ¿qué otras cosas pasan por nuestras manos? Y más allá del empaque, ¿qué sucede con el contenido? Con lo que hay ahí adentro. ¿Tú qué crees? ¿Que limpias o que intoxicas tu hogar? Yo creía que lo limpiaba. Digo, compraba algunos productos en cualquier supermercado, y sentía olores muy fuertes, veía todo muy limpio y creía que todo estaba bien. Pero cuando empecé con este estilo de vida nuevo y me puse a investigar un poquito más, me di cuenta de que, por ejemplo, el uso frecuente de algunos productos de limpieza es el equivalente a fumar 20 cigarrillos al día durante 20 años. El estar respirando, todos esos químicos que contienen los productos de limpieza, pues dañan nuestra capacidad pulmonar. No solamente estamos en contacto, está en contacto con nuestra piel, sino también con nuestro sistema, con nuestros pulmones. Y hay muchos mitos alrededor de la limpieza, por ejemplo, la espuma. Muchas veces se cree que mientras más espuma, quiere decir que es más limpio. Pero no. La verdad es que la espuma, por ejemplo, es de las cosas que más daña los mantos acuíferos, porque se queda encima y eso daña el ecosistema, interrumpe el paso del sol. Y lo que más quiero que recuerden después de esta plástica es esto, que aquí inicia el mar. Estamos conectadas y conectados directamente al mar a través de cualquier coladera. Entonces, todos los productos que usemos en nuestra piel, en nuestro hogar, se van directo al mar, que es lo que le estamos dejando al mar. Hace cinco años me encontré un video en YouTube de una chica que daba una plática y decía que había reducido la cantidad de basura que generaba hasta poder tener en tres años un frasquito como de este tamaño, donde ponía todos sus residuos. Me acuerdo que me pareció una locura, pero me puse a investigar un poquito más y descubrí que tenía un estilo de vida que se llama Zero Waste, que básicamente consiste en disminuir la cantidad de basura que generamos hasta intentar llegar a cero. ¿Pero realmente se podrá llegar a cero? Ella es Bea Johnson, que fue la que creó este estilo de vida, y ella dice que no, que es imposible llegar a cero, pero que sí podemos disminuir notablemente la cantidad de basura que generamos. Por ejemplo, ese frasco es lo que ella genera junto con su familia de basura, y ella tiene un esposo, dos hijos y un perro. Seguramente conocen las tres R's, reduce, reusa, recicla, pero la verdad es que para el momento en el que vivimos y esta crisis climática, tres R's ya no son suficientes, necesitamos hacer mucho más. El estilo de vida Zero Waste implementa otras dos y yo le sumé otras dos. Entonces, número uno, rechazar. Rechazar todos los desechables y todas esas cosas que pasan por nuestras manos y que no tienen una vida futuro. Rechazar incluso los productos que no van con nuestros valores, que están dañando al medio ambiente y nuestra compra es nuestro voto. Entonces, rechazar todo eso con lo que ya no estemos de acuerdo. Reincorporar es compostar, que voy a hablar de eso un poquito más adelante, y bueno, regalar y reparar. Porque todo lo que tenemos en nuestro hogar y que no estamos usando también es un desperdicio. Entonces, yo sé que probablemente estén viendo esto como algo gigante, algo un poco imposible, porque así lo veía yo hace unos años, pero les voy a compartir un plan para que en tres semanas podamos mejorar nuestro hogar. Y con nuestro hogar, por supuesto que me refiero tanto a nuestras casas como al planeta. Entonces, semana uno, basura limpia. Tal vez pensamos en basura y ya pensamos en suciedad, en un olor medio feo, pero no quiero que sepan que la basura no existe. Quitemos la palabra basura de nuestro vocabulario y tengamos ahora residuos. ¿Ok? Y los residuos es una materia prima que se puede usar para algo más. Entonces, a partir de hoy, vamos a empezar con la semana uno y vamos a limpiar y separar todos nuestros residuos en el hogar, que son cartón, papel, tetrapack, vidrio, aluminio, plástico. Que aquí cabe recalcar que el plástico no es el problema. El plástico nos ha ayudado muchísimo para avances tecnológicos, de transporte, en el cine, etcétera. El problema es cuando lo usamos como un desechable. Pero hay muchos tipos de plástico, justo como estos, y pueden encontrar abajo, bueno, en el recipiente de plástico que tengan van a encontrar este símbolo de reciclaje y un número adentro. Eso quiere decir qué tipo de plástico es y cómo se puede reciclar. Les recomiendo evitar el que dice número siete, que son otros, porque ahí es una mezcla de varios plásticos y ese no se puede reciclar. Después de haber hecho esto la semana uno, nos vamos a preguntar ¿realmente necesito todo lo que estoy consumiendo y separando puedo encontrar alguna mejor alternativa? Algo que venga en otros empaques, algo que pueda aprovechar mejor de alguna manera. Y bueno, por ejemplo, los productos de doTERRA, que además de que vienen de la naturaleza, de la esencia de la naturaleza, que yo estoy segura de que en la naturaleza está todo lo que los seres humanos y los seres vivos necesitamos, son productos concentrados. Entonces, es mucho más efectivo el empaque, porque solamente necesitas diluirlo dos cucharitas y ya tienes tu lavatrastes o cuatro cucharitas, ya tienes para lavar los pisos, es multiusos, venden los repuestos rellenables y bueno, tú controlas cómo y para qué los usas. También preguntarnos ¿qué otros cambios podemos hacer para pensar en reutilizar antes de tirar? Por ejemplo, filtrar el agua en lugar de estar usando garrafones, servilletas de tela, qué tanto le convendría a tu familia empezar a usarlas. Si no quieres servilletas de tela, encontrar alguna opción más ecológica, trapitos para limpiar, etcétera. Cerillos versus encendedor. Ahora va. Semana dos. Reciclar los orgánicos. Los residuos orgánicos parecen de pronto muy inocentes, pero también contaminan. Generan unos gases que contribuyen al efecto invernadero y esos lixiviados también, que es el líquido que sale de los residuos orgánicos, termina en el manto acuífero. Entonces, lo que vamos a hacer es reciclar nuestros orgánicos, hacer composta y cerrar el ciclo que imita la naturaleza. En la naturaleza, al pasar las estaciones, las mismas hojitas, hacen que la tierra sea fértil para que puedan crecer más. Eso es lo que vamos a hacer con la composta. La composta es una mezcla de residuos orgánicos, tierra y hojas secas o cartón. Y es muy fácil de hacer. La puedes hacer en tu casa, tenerla en el garage, en algún balconcito, en el cuarto de lavado. Hay unas que son en el aire libre, otras que pueden estar resguardadas en algún techo. Incluso puedes guardar tus residuos orgánicos y llevarlos a algún huerto si es que no quieres hacer tu composta para que la hagan composta. Y también hay servicios para que pasan por tus residuos orgánicos a domicilio y se lo llevan para hacer composta. Hay muchísimas opciones. Y van a ver que con estas dos cosas en dos semanas ya van a haber reducido muchísimo, muchísimo sus residuos. Y por último, semana tres, y esta es mi favorita porque por ahí empecé yo, compras sin desperdicios. Esto lo podemos hacer en cualquier lugar. más que cambiar el lugar en donde hacemos las compras es modificar la manera en la que compramos. Por ejemplo, estas son fotos de cuando empecé hace cinco años, cuando esto era un tema todavía poco hablado, hacer las compras de manera diferente. Y fui al supermercado al que iba siempre. Solamente que dije, a ver, ¿qué pasa si ahora no uso las bolsitas de plástico? ¿Qué pasa si ahora llevo mi topper para que ahí me den el pan? ¿Qué pasa si hago ciertos cambios y modificaciones para disminuir mis residuos? Y logré algo muy significativo. Entonces, para mí las compras sin desperdicios se dividen en estos puntos. Planeación, armamento, mejor elección y actitudes. Planeación. Hacer un menú semanal con una lista de cosas que realmente necesitas porque el 30% de los desperdicios de la comida suceden en el hogar. Entonces, para empezar, vamos a organizarnos muy bien, ver qué tenemos en el refrigerador, hacer una lista de lo que necesitamos y ahí ya estamos empezando muy bien. Número dos, armamento. Piensa de acuerdo a lo que necesitas, qué puedes llevarte para que te lo den sin hacer basura. Bolsas, contenedores, toppers, trapitos de tela, por ejemplo, para las tortillas, unas bolsitas pequeñas para meter champiñones, limones, etcétera, termos, si es que vas a comprar algún líquido. Ahora, ahí está, mejor elección. En un supermercado, por ejemplo, se van a encontrar siempre la sección de frutas y verduras con empaque y sin empaque. Elijan las frutas desnudas porque estas son las que son más frescas y son más baratas. Además de que, bueno, nos ahorramos el empaque. Elegir alimentos a granel. Hay muchísimas tiendas a granel aquí en Ciudad de México y en otras partes de México ya con superfoods y todo que tienen muchísimas opciones. En los mercados locales desde luego encontramos muchas cosas sin empaque y a granel. y, bueno, elegir materiales rellenables y reciclables. Y por último, actitud. Ser amable y explicar el por qué. Porque algo que me pasaba al principio es que pedía algo y sospechaba que creían que me daba asco el plástico o algo así y no. Entonces, me di cuenta que con estas dos frases me ahorraba muchos problemas. Decía, por ejemplo, en un supermercado llevaba un topper y me podría dar un poco de queso en el topper sin empapelar por favor es que no quiero hacer basura. Y así era como ah, ok. Y si en algún momento me encontraba con algún pero o algo raro mostraba seguridad y con el simple hecho de decir siempre me lo dan así y era más fácil que me lo diera. Entonces, les paso estos tips. Ahora ya es más fácil todo esto pero, por si acaso, ahí tienen esas opciones. y bueno, nada más, no se impresionen demasiado, no presionen a los demás, es un cambio que poco a poco y vivir sin desperdicios es hacer de los males el menor. Gracias. 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 Gracias.